Muy bien, bienvenidos, ya estamos sobre la hora. Esta clase es la continuación de la clase de ayer, ante todo vamos a hacer una pequeña oración, digo gracias por el día de hoy, que este frío, este cambio de temperatura que se está cambiando no nos afecte y podamos estar bien para recibir las clases y estar en nuestras actividades. Amén. Muy bien, perfecto, continuamos con el curso de aritmética. Perfecto, y el propósito de la clase de hoy, bueno, a ver Priscila, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Qué te acuerdas? De las magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Señorita, excelente, muy bien Priscila, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy continuaremos con el propósito, vamos a mantener el identificar y calcular magnitudes proporcionales, bien sea directamente e inversamente. Creo que se están conectando, muy bien. Hasta ayer quedó todo claro, si se entendía, todo ok, si se acuerdan muchachos. ¿Alguna duda? Algo, algo. Ok, bueno, vamos a hacer un repaso, no se preocupen. Muy bien. Profe, yo ayer no estuve presente, así que me voy a explicar, por favor. Sí, Domenico, vamos a hacer un repaso rápidamente, bueno, estamos hablando de magnitudes y vimos que DP significaba directamente proporcional, ¿ok? Muy bien, y cuando tenías que era directamente proporcional, y tenías A, que es directamente proporcional con B, eso es lo que corresponde a ver... Kevin, ¿qué significaba que A es directamente proporcional a B? ¿Era multiplicación, división, qué significaba eso? ¿Era constante? ¿Directamente proporcional? Creo que... Creo que sí este... Sí, sí, el cuaderno. Bien de acuerdo, bien de acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿O tú caes, tío? Tranquilo, concentra, tranquilo. Yo no sé, yo sí. Ah, perfecto. Es este... El cociente, ajá. Esa cosa es el numerito de arriba, con el numerito de abajo y el constante. O sea, el cociente entre esas dos cantidades era constante. Eso es para que se recuerden, muchachos. Perfecto. Eso sí lo estoy colocando para que se recuerden. Sí, Priscila. Y luego teníamos otros, muchachos, que era cuando era inversamente. Entonces, voy a acotarlo aquí. El inversamente era multiplicación. Correcto. Eso ya está listo, ¿no? Entonces, vamos a acotarlo aquí. Cuando A es inversamente proporcional a B, entonces, significaba que el producto de esas dos cantidades, A por B, es igual a K. La constante. Domenico, eso es todo lo que debemos saber, ¿ok? No, no te preocupes, no. No es algo tan complicado, ¿ok? No, no. Ok. Ok. Ahora, pero, profesor, pero yo no entiendo eso. Usted dice que inversamente, directamente, profesor, ¿dónde yo puedo evidenciar eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a... En esta oportunidad, ayer hicimos la explicación con varios ejercicios de manera analítica. Hoy lo que vamos a hacer es hacerlo de manera gráfica. Es decir, vamos a presentar nuestras zonas gráficas y vamos a identificar cuál es proporcional y cuál es inversamente proporcional. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Ejemplo gráfico. Ok. Vamos a tener, muchachos, el siguiente ejemplo, me apreí. Calcula. Calcula. De acuerdo a las gráficas. Bueno, a los gráficos. Gráficos. De acuerdo a los gráficos. X por Z. Entonces, bueno, vamos aquí a colocar algo bien chévere. Vamos a colocar esto bien bonito. Vamos a hacer aquí este. Muy bien. ¿Cómo se llama el eje horizontal? ¿Cómo se le conoce a ustedes? ¿Cómo se acuerdan? A ver. ¿Aló? Muchachos, ¿aló? No se escucha. Ok. El eje horizontal, muchachos, se conoce como el eje de las X. Pero aquí este lo vamos a llamar como A y B, ¿ok? A y B. A y B. No se preocupe, ya. No, no, no. Vamos a colocar aquí 20. Este numerito va a colocarlo aquí. Y la Y vamos a colocarla aquí. Vamos a interpretar estos gráficos. Quiero que hoy nos vayamos con el concepto de cómo identificar si es proporcional o inversamente proporcional. Bueno, vamos aquí a colocar estas líneas. Mientras sección acá. Entonces tenemos el X acá. Aquí con este. Y tenemos después esto con este. Muy bien. Y me dicen que este gráfico A es inversamente proporcional con B. ¿Ok? Y voy a hacer otro gráfico para que usted también tenga el siguiente. Y así pueda entender. Kevin, cuando era proporcional, cuando era inversamente proporcional, si una crecía, la otra crecía. Ah, no, profe, uno. Ah, no, sí, eran proporcionales. Cuando era inversamente proporcional, cuando una crecía. Pero inversamente o directamente. Eso es inversamente proporcional. Claro, cuando una crece, la otra también crece. Mientras que cuando una crece y la otra decrece, eso ya es directamente. Es directamente. Bueno, ahora sí vamos a entender esto. Para que usted pueda entender esto de manera chévere. Vamos a colocar aquí esto de color azul. Espero que el pulso no me falle. Vamos a, bueno. Bueno, usted, bueno. Perfecto. Sí, ya va. No se burlen. Ya va. Ya voy. Casi, casi. Graficazos. Perfecto. Mejor. Qué hermoso. Qué hermoso. Sí, la profe. ¿Qué es eso? Felicia. No, no. Sí me gusta. Me gusta. Así me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a entender esto. Ok, el segundo gráfico que está abajo. ¿Le hace falta algo, por casualidad? ¿Algo gráfico de abajo? ¿Le hace falta algo al gráfico de abajo? A ver. ¿Puede usted entender? A ver si le hace falta algo al gráfico de abajo. ¿Esa curvatura? Ah, no. Ya le puse yo. No. Hay gráfico de abajo. Mira el gráfico de ahí y mira el gráfico de abajo. Pero tenés que pensar. Tiene las coordenadas, tiene los puntitos. Pero ¿no le falta algo en los ejes? A ver. A y D en las flechas. Ah, muy bien, señores. Le hace falta los ejes de coordenadas. Cuando usted tenga un plano cartesiano, usted siempre tiene que indicar que tenga nombre. ¿Ok? Es decir, tiene que tener nombre los ejes. Porque si no, no. Ok. Pero me dice aquí que es D. Es decir, no puedo evolucionar A y D. Tengo una. Esto no es. Vamos a bajar. Es D. C, D. Y esto no es. Es una D. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Muchachos. Sí, profesor. Pero sí. Ah, ok, ok. Ah, es cierto. Bueno, muchachos, vamos a entender esto. Fíjense. A ver. Este primer gráfico que tenemos aquí, el de A, el de B con A, o A con B. Fíjense, cuando la X, digamos, el eje B va creciendo, ¿qué va pasando con Y? También crece. No, mira, mira, va hacia abajo, va hacia abajo. Ah, entonces baja. Claro, entonces inversamente. A ver, mientras que cuando aquí en el otro gráfico, cuando en el eje D va aumentando hacia la derecha, ¿qué va pasando con la C? Va subiendo. Subiendo. Va subiendo, va subiendo. Muy bien, entonces eso, eso tendrá sentido, eso tendrá sentido para usted, señor. Bueno, profesor, para mí, para mí sí, porque usted me está indicando, me está ayudando que esto es inversamente, que es directamente. Pues vamos ahora a entender esto, vamos a plantear, vamos a plantear aquí. Si era supuestamente inversamente, ¿qué pasa con el producto? ¿Qué pasa? ¿Multiplicación, división? ¿Multiplicación? Multiplicación. Multiplicación. Héctor. Ok. Ok. Cada gráfico, entonces, vamos a estudiar cada gráfico, vamos a ver con este, entonces. Tenemos. Como A es inversamente proporcional con B, que usted va a hacer, bueno, multiplicar, ¿no? O multiplicar, ¿no? O sea, usted, bueno, profesor, ¿qué yo puedo decir con esto? ¿Quiénes se están juntando A con B, no? O sea, A con B, entonces multiplico 20 por... 20 por... ¿Por X? Claro, 20 por X, 20 por X, 20 por X, 20 por X, listo. 20 por X, ¿y eso debe ser igual a quién? A Y por... 12. Ahí está, listo, Y por... Eso tiene complicado, ¿eso es complicado para usted? ¡Uy, arasa! ¿Complicado, señor? No, está fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miguel Priscila. El segundo gráfico... Oye, ¿qué? El segundo gráfico, como C es directamente proporcional AD, ¿qué significa eso? A ver... 10 por Z, ¿y por 5, que diga? 10 por 5, 10 por 5, seguro. 10 por 5, profe. Señor, señor... ¿Qué es lo que le están pidiendo? ¿Qué es lo que le están pidiendo? ¿Qué es lo que le están pidiendo? X por Z. Bueno, ¿qué debo hacer? Domenico quiere decirlo, profesor. Está muy bien. Domenico, por favor, vamos. Profe, mi conocimiento matemático sobre este tema no es muy avanzado porque yo falté en la clase, entonces me estoy recién acostumbrando al tema. No te preocupes, mire. A ver, vamos a... Priscila lo puede responder, profe. Muy bien. Sí, profe, ella es una capa también. ¿O no sé el tema? Mirenla aquí, mirenla aquí, mirenla aquí. Mirenla aquí. Mirenla aquí. Mire... O no sé el tema. ¿Están pidiendo X por Z? ¿Para quién? Mira, aquí. ¿Aquí a quién podemos despejar? aquí a quien podemos despejar muchachos aquí en el país claro de cajón entonces claro aquí tú nada más tienes que despejar x y aquí abajo aquí tienes que despejar se están siguiendo aquí por ser claro claro que se despejarse a ver cómo te queda la x despejada aquí arriba x igual a qué y por 12 la maranda harina está muy ácida el murciégalo por círculo gracias como despejamos la zeta debemos primero luego eso te queda 8 por 5 luego a quien tú estás despejando a zeta bueno entonces cómo te queda el final 8 por 5 que 40 por i 40 que? 40 que? entre y 40 que? entre y muy bien listo señor qué dijo? o el internet? no la guiado parece otro no ahora muchachos ahora qué hacemos? ahora qué hacemos? sí domenico terminar eso bueno pero qué debo hacer? sin dificultad circular reemplazar reemplazar x por z es igual a es igual a x igual a y por 12 entre 20 listo lo que tiene aquí y por 12 entre 20 entre 20 entre 20 amigo mío multiplicado por qué? por 40 30 entre y no que vino ahí te voy o tengo hambre por 2 se simplifica la y brofe listo señor buena respuesta tiene más tiene más o rayos 40 por 40 y 20 en x aquí te queda 2 ¿no? y después que te queda el final 12 por 2 y eso al final tiene entonces igual a la 20 listo señor complicado esto ya lo sabía ahí a brofe yo llegué tarde profe estaba probando la mente los demás solo me hacía el domenico me quería dar la oportunidad a apreciar pero me parece que no es la aprovechado lógicamente muy bien dale otra oportunidad de expresión muy bien entonces está perfecto esto se entiende ahora la relación del gráfico muchachos si se entiende cuando si observen el gráfico muchachos por favor traten de entender el tema del gráfico vean el gráfico cuando es creciente directamente cuando y siempre va a haber esa raya no no sé qué raya yo oye 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 el diablo oye es que hablan por favor muchachos profe profe una pregunta este A inversamente proporcional a B hay como que esa curva y en directamente proporcional de C y D correcto correcto una diagonal siempre va a ser presente correcto 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 sí 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 eso va a ser el tipo de gráfico profe el de D ah ya ya entendí o sea profe eso define si es directamente proporcional o el otro ese comportamiento sí cuando cuando tenga ese comportamiento eso es directamente y cuando tenga ese comportamiento es inversamente ok ah otra pregunta cuando nos toque cuando nos toque el examen nos va a poner esa señal para saber cuál es lógicamente yo le voy a preguntar identifique o califique el gráfico ah muy bien está fácil profe ya ya entendí sí luego estamos pidiendo ayuda claro claro puedo colocar uno por ustedes para que lo intente sí uno sencillito sí otro 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 nivel Priscila otro nivel conmigo porque no prision aquí Vamos a colocar aquí Este tan sencillo No tiene ciencia Este del gráfico Se pide calcular A más B Entonces tenemos aquí un gráfico sencillito Que usted puede hacerlo De manera tranquila Hágalo usted en lugar de 5 minutitos No es tan complicado Voy a darle A que le pique la red Luego aquí vale 20 Y me dicen que esto es N Voy a colocar aquí una variable Estos son Lapiceros Lapiceros Y estos son Vamos a colocar aquí Cost Muy bien Entonces Tengo aquí Para el primer valor Esto vale B Para el segundo valor Esto vale B Cuatro Bueno No creo que me saca También el gráfico tan bonito Usted me va a entender ¿Ok? Usted haga el esfuerzo Que eso va a quedar bonito Por favor Vamos a indicar Que este es el punto Luego vamos a indicar Que este es el otro punto Luego vamos a indicar Que este es el otro punto Entonces Vamos a colocarle aquí la línea Algo Así ¿Ven? Muy bien Bueno Ok Perfecto Muy bien Muchachos Usted Trate de hacerlo Identifique ¿Cómo sería aquí en primer lugar? ¿Cómo sería aquí en primer lugar? ¿Qué datos se están dando aquí? ¿Qué forma? No lo entiendo bien Se la escucha mal ¿Qué datos es? ¿Qué forma es este gráfico? ¿Ese es? ¿Mejor? Directamente proporcional Exacto Ustedes ya primer datos Que lapiceros Digamos Lapiceros Directamente proporcional Con el costo ¿No? Listo Aquí es Bien Ya Bueno Ahora ¿Qué debe hacer? Empezar a hacerlo poco a poco ¿Ok? Bien Ahí muchachos Por lo menos unos 5 minutitos Traten de relacionarlo Que no va a dar chance Escucho Muchachos Te arrapalo Va a tener unos 5 minutos ¿Ok? Son las 2 y 22 A las 2 y 27 Voy a No Menos A las 2 y 25 Voy a preguntar ¿Ok? Ya fue Tienes 5 minutitos Listo Tienes 5 minutitos Ya raro Voy a ver Si tienes dudas Preguntas Puedes consultarme No se preocupe Profe Disculpe Pero yo no entiendo nada Profe Dime ¿Quién me habló? Disculpe ¿Me escuché? Profe Disculpe Pero no entiendo nada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Matilde Preguntas 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 Y ahorita vamos a hacer el ejercicio para que lo entiendas bien, si no te preocupes. Trata de entender esto que hicimos en este ejemplo anterior. Gracias. 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 Muy bien. Bienvenidos. Muy bien, Belser. Gracias por la música. Profe, ese no es Lenny. Se le están haciendo pasar ahorita por él, supongo. Imagínate, qué bárbaro. Sí, Profe, sáquelo, sáquelo, sáquelo. Guátalo. No, sáquelo. Profe, sáquelo. Volviendo al tema. Ahora sí. No, 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 no. No, no. Porque se me fue el internet y no escuché bien lo que había dejado. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a hacer, muchachos, este ejercicio que está aquí, ¿ok? Me piden calcular A más B y tengo... Profe, no entienden, ¿no? Oye, mi cosita. Eh, trata de no decir no entiendo y haz un esfuerzo, ¿ok? Eso es lo que yo quisiera que tú intentaras. Profe, a ver, se... Yo no sé cómo se hace, Profe. ¿Se puede multiplicar el 30 con el 20? Vamos, vamos a empezar, ya va. Vamos. Primera. Ah, no, te coche. Primera. Profe, está más o menos, no estamos semi... Profe, yo llegué al 80% de la operación, nada más. Ah, ya. Fíjense. Fíjense. Me dicen que es directamente proporcional. Entonces, ¿qué decir que el cociente, por ejemplo, tengo a tener B entre 8, debe ser igual, bueno, a 30. O sea, va a ser igual, por ejemplo, a 24, sobre A, y eso también debe ser igual, a 30. Entre 20. Exacto. Está bien, está bien, hasta ahí estoy bien. Si usted quiere, como usted quiere, tanto B como A, usted debe primero separar, es decir, hacer primero este con este... Y después 24 con 30. ¡Ah, amigo mío! ¡Ah, pues! Ya tenemos el Zelda, ahora sí está fácil. Ahora. ¡Ah! ¡Ah! A ver, ahora se queda bien. Capiche, capiche. A ver, yo le dije, yo le dije. Profe, voy a repetir la segunda columna. Háganme, a ver, 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 a ver... Listo, vamos entonces a hacerlo, sí, vamos a hacerlo por parte, entonces. Planteando, planteando, por partes, ¿no? Por partes, entonces esto no me va a quedar. Y si yo tengo B, a ver, qué bueno que lo planteo va a ser igual a 30 sobre 20, entonces, bueno, aquí si despejo la B, 0 con 0, y me queda lo siguiente, 8 por 3 sobre 2, y aquí puedo simplificar, ¿no? 8 entre 2, que me queda 4. 1, es igual a 12, y listo, ahí está, ¿no? B, 12, igual 12, profe, ya lo sabía ya, profe, ya lo sabía las respuestas ya. Ahora, ¿cómo nos quedaría con la letra? Profes, se la escucha entrecortado. ¡Oh, se vi, no se escucha bien! Profes, hable bien, se la escucha entrecortado. Y la de la cuba. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, profe, también. Profes, que tiene picos muy altos o ahí picos muy bajos. Muchachos, hicimos por partes, sí, ¿no? Muchachos, hicimos por partes, primero hicimos esto, por favor, trate de entender, vamos a usar la melóncha, mira, tiene este con este, y después este con este, o sea, eso es todo, no tiene silencia, no tiene silencia, por favor, trate, sí, por favor, entonces, bueno, yo sé que usted puede, sé que usted puede, entonces. Vamos ahora con el segundo, con el color verdecito, veintidós, veinticuatro sobre A, va a ser igual a treinta sobre veinte. Bueno, el mismo procedimiento, el cero con el cero, ¿sí me voy a entender o no se entiende? A ver, ¿qué se entiende? ¿Sí se entiende lo que se está haciendo? Sí se entiende, profe. Se entiende, profe, se entiende, normal. Listo, 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 entonces, bueno, ahora aquí vamos a, simplificamos los ceros y multiplicamos aquí, ¿no? Así, entonces, vamos a hacerle en orden, nos va a quedar, este, dos por veinticuatro. Cuarenta y ocho. 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 ¿Entre 3? Sí. 16, ¿no? 16. Sí. Ya va. Ok. Muy bien. Ya está. Ahora... A más B es igual a 28. Confirmo. Oh, sí, ok. Se reemplace ya. Señor, señor. A más B es igual a... Claro, 12 más 16. Claro, ¿vieron que estaba ahí? Sí, señor, es bien, yo lo dije. Y sí. Estaba fácil, ¿no? Sí. ¿Vieron? 10, claro. 28. Bueno, felicitaciones a los que lo intentaron, los que hicieron su mayor esfuerzo. Muy bien. Mucho, ¿tú todo bien? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, lo que nos queda, muchachos, empezar a hacer después, va a ser los ejercicios de la guía. Nos queda mañana también. Mañana vamos a terminar con... Guía, ¿qué quiere? Mañana vamos a bajar la guía, muchachos, en la página, para ya de una vez la página. La página, la página 95, usted puede hacer los ejercicios. Bueno, puede intentar hacer la luna 10. Intente hacer una luna 10. Entonces, los posibles que usted puede hacer, puede hacer, por ejemplo, el 3. El 3 lo puede hacer. También puede hacer el 4. ¿Propeza ahorita? No, 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 no. Eso lo hace usted tranquilo en su casa, mañana, hoy, en la tarde. ¿La tarea? Sí, claro. Ah, tarea. O sea, estoy colocando los posibles que usted pueda hacer, ¿ok? Ok. Ya, esos 3 que puedo hacer. Listo, eso es para que usted... No tienes libro, ok, bueno, eh... Bueno, ya, ya... ¿Alguna de sus compañeros puede tomarle foto y pasarle los ejercicios, por favor? Sí, profesor, a mí también. Ya sabe, ya sabe, hombre. Ya, yo le paso. Pásame. Vamos, muchachos. No, Priscila, no, no, le paso. Ah, bueno, bueno. Qué mal, ¿no? Bueno, listo, por favor, compártelo. Ah, bueno. Bueno, muchachos, miren, si no hay alguna otra duda, ya ayer, muchachos, trabajamos lo que era de manera analítica y ahora vimos que de manera gráfica. Después vamos a ver unas aplicaciones, ¿ok? Mañana vamos a ver unas aplicaciones. El propósito, ¿se entendió? ¿Está todo ok, muchachos? Sí, profe, todo ok. Está todo fácil, profe. Sí, está bien, profe, está bien. Profe, ¿me puede explicar un poco lo que hicieron ayer? Porque hoy día sentimos para ayer. Bueno, lo de ayer, lo de ayer está muy relacionado con esto que hicimos, Doménico, que es igualar. Igual mañana, tranquilo, que vamos a hacer este tipo de ejercicios. Yo les voy a compartir un enlace de YouTube a ustedes para que lo tengan y ahí vas a quedar muy claro, ¿ok? No te preocupes. Bueno, sin más preguntas, muchachos, agradecidos. Aprendan lo necesario para ser felices, ¿ok? Bueno, muchachos, con gusto, voy aquí a finalizar. Que tengan feliz tarde y Dios los bendiga. Estamos en contacto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.